88 Dominic Nunca fui de aquellos niños que robaban motos Vamos a caballo, ya no somos potros Ya no somos niños, ya no estamos locos Ahora estudiamos el plan, clavamos los codos Nunca fui de aquellos niños que robaban motos Vamos a caballo, ya no somos potros Ya no somos niños, ya no estamos locos Ahora estudiamos el plan, clavamos los codos Desde peque en la trampa, haciendo tratos Pensando en dinero, cazando patos Todos son unos sapos, en la cara un lapo Van de que están curtios, pero son unos blandos Que sigan hablando, me la va pelando A la cara dime lo que sea, o mira pa' otro lado Esto es un calvario, mente de empresario A nivel profesional, no tú que eres usuario Mil servicios al año, gastos hacen daño Dinero que rápido entra, se va volando Ya tengo como facturar, esto es por orgullo No perder más el tiempo, que es muy grande el mundo Nunca fui de aquellos niños que robaban motos Vamos a caballo, ya no somos potros Ya no somos niños, ya no estamos locos Ahora estudiamos el plan, clavamos los codos Nunca fui de aquellos niños que robaban motos Vamos a caballo, ya no somos potros Ya no somos niños, ya no estamos locos Ahora estudiamos el plan, clavamos los codos ¡Suscríbete al canal!